Hola a todos, soy Rubén Ulloa y hoy os voy a hablar del Xiaomi Mi 10T Lite. Pero no os voy a hablar de él como solemos hacer, no vamos a hacer un análisis como tal, sino que vamos a seguir con los apartados de cámaras, vamos a potenciar eso en el canal y hoy os voy a hablar de este dispositivo en concreto. Dentro de unos días vendrá el análisis con todo, os dejaré por aquí arriba el enlace cuando lo publique para que también tengáis acceso a él. No os digo más y vamos con la in. Bueno, a partir de ahora estos vídeos los voy a dividir en una serie de puntos para que sea siempre más fácil llevar un hilo por si cogéis varios smartphones que tengan más o menos siempre la misma estructura. En el X3 NFC no fue 100% así, pero más o menos. Primero voy a hablar del hardware, después la cámara principal, después el resto de cámaras, después voy a hablar de vídeo, voy a hablar también de procesado y por último voy a hablar de la aplicación a nivel de uso. El procesado es una parte que nosotros no podemos controlar o no podemos controlarlo de todo y la aplicación sí, ahí sí que podemos ver un poco. Y si consigo una Gcam que funcione bien, tendremos un pequeño bonus siempre al final del vídeo. Así que vamos a empezar por el primer apartado, el hardware. En este caso tenemos cuatro cámaras traseras y una cámara delantera. En las cuatro cámaras traseras que veis en este módulo de aquí, que bueno, está más o menos bien, aunque sí que es cierto que para mi gusto destaca un poco de más, tenemos una serie de cosas bastante importantes. Lo primero es que tenemos una cámara principal de 64 megapíxeles, el mismo sensor y la misma lente que hemos visto en varios dispositivos de Xiaomi. Tenemos una cámara gran angular de 8 megapíxeles, un sensor de profundidad de 2 megapíxeles y un sensor macro de 2 megapíxeles. Añadir que tenemos una cámara delantera de 16 megapíxeles y como detalles de vídeo, la cámara principal permite grabar 4K hasta 30 fotogramas por segundo, Full HD hasta 60 fotogramas por segundo y cámara lenta en Full HD hasta 120 fotogramas por segundo y HD hasta 960 fotogramas por segundo. Pasando ya a la cámara, lo primero y más importante que hay que saber es que hace fotografías de 16 megapíxeles, el famoso pixel binning, aquí es otra de las funciones fundamentales que tiene este dispositivo y de las fotografías de 64 megapíxeles originales que coge con un tamaño de píxel bastante pequeño, a través de unir 4 píxeles para conseguir uno mucho más grande, conseguimos mucha más información y mucho más detalle. Lo hemos visto en muchos dispositivos de Xiaomi, de Realme, de Samsung, es una tendencia de hace aproximadamente dos años y lo cierto es que ha sido un paso al frente. La fotografía computacional y los nuevos procesadores permiten manejar muchísima más información y que permiten de una manera mucho más sencilla poder procesar toda esta información y conseguir una fotografía de 16 megapíxeles que se ve realmente mucho mejor que la fotografía nativa de 64 megapíxeles. En este caso tenemos un buen nivel de detalle, siempre es un punto positivo de las cámaras que utilizan pixel binning por este hecho de agrupar los píxeles. Tenemos un rango dinámico con el modo HDR activado bastante interesante, aunque sí que es cierto que hemos visto algunos pequeños problemas, sobre todo a las altas luces, sí que en algunos casos saca algunos artefactos en los cielos cuando son blancos, bueno, hay algunas pequeñas cosas. Y también por otro lado sí que hemos visto que quizás a veces cuando hay un primer plano oscuro y detrás tenemos más iluminación, yo creo que el smartphone busca no quemar o no tener problema con esas altas luces y al final lo que tenemos son sombras quizás un poco pobres. A veces no pasa nada si es un elemento residual que está simplemente en la composición, por contra en otras situaciones si es un elemento importante a veces queda un poco más oscuro de los que nos gustaría. Es un pequeño detalle que el rango dinámico no está mal, pero sí que es cierto que quizás en algunos casos podría ser un poco mejor, pero no tengo tan claro si es un problema como tal de este apartado o del procesado, porque vamos a hablarlo un poquito más adelante. Aquí tenemos disponible el modo de 64 megapíxeles en el cual perdemos muchísimo rango dinámico porque no tenemos una opción HDR y también nos pasa lo mismo en el modo retrato. Son dos modos que simplemente por el número de procesos que tiene que hacer la cámara de hacer una foto no permite activar el HDR y eso realmente es muy importante porque cuando hacemos una foto normal a una persona y tiene detrás algo iluminado, si lo haces con el HDR aún tienes cierta información en la parte posterior iluminada, pero por contra si lo haces con el modo retrato al no tener el HDR prácticamente pierdes por completo el detalle y esto bueno pues para algunas personas puede ser un pequeño problema. He visto bastantes diferencias en este punto y ahí creo que a lo mejor pues sí que podríamos mejorar un poquito este pequeño detalle a nivel de calidad, a nivel sobre todo de rango dinámico, ahí creo que la cámara debería dar un poco más. Los colores están bastante bien, tenemos algún problema a veces con la temperatura de color pero creo que no es nada grave. En general las fotografías para este precio en la cámara principal creo que están más que correctas, creo que se pueden comparar con fotografías de smartphones más caros y creo que la mayor parte de usuarios no van a notar grandes diferencias. Para acabar un poco con la cámara principal comentar que tenemos la opción de hacer zoom, en este caso siempre zoom digital y aunque tenemos 64 megapíxeles y creo que se podía haber hecho otra manera, el fabricante ha decidido hacer 100% zoom digital, nos ofrece, hagamos el zoom, hagamos una fotografía de 16 megapíxeles. Entonces tú haces una foto de 64 te la rescala 16 y si tú haces zoom te sigue recortando partes de la foto pero en vez de enseñarte todo el sensor y decir bueno pues aquí te enseño solo 8 megapíxeles o los que sean y si necesito enseñarte algo más amplío desde esa zona pequeña a 8 megapíxeles. No, él elige que siempre tiene que enseñar 16 megapíxeles. Por encima de dos aumentos donde ya hacemos un x2 en el zoom digital hay que reconocer que la calidad no es muy buena. Y aquí el fabricante podía hacer una serie de combinaciones para ofrecernos un mejor resultado en x4 o en x6 y al final lo que hace es hacernos la foto de 16, recortarla y ampliarla. Que lo podremos hacer casi nosotros con cualquier aplicación, aunque sí que es cierto que sacándolo directamente desde la aplicación nativa queda un poco mejor. En las cámaras secundarias que son 4, la delantera de 16 megapíxeles y las otras 3 traseras vamos a pasar muy rápido. La cámara delantera está bien, lo que pasa es que sí que es cierto que he notado que sobreprocesa un poco las pieles. En el momento en el que detecta una piel es muy habitual que este tipo de cámaras lo que hagan es subir muchísimo nitidez. Vemos muchísimo enfoque digital, vemos algo que a mí lo cierto es que no me acaba de gustar. Y por contra siempre tiene el modo de belleza activado, que hace justo lo contrario, lava por completo la piel. Entonces al final si tienes el modo de belleza activado y encuentra que es una cara, lo que acabas teniendo es una parte completamente lisa de piel y después donde hay un cambio, como por ejemplo pueden ser las facciones de la nariz, como hay una barba, como hay unas gafas, una nitidez brutal. Entonces tiene una imagen un poco rara. Es algo que hemos visto muchísimos fabricantes, es algo que Xiaomi hace igual que muchos otros, pero bueno aquí sí que lo he notado quizás un poco más. La cámara por lo demás es bastante buena y de hecho la calidad me ha sorprendido y con el modo HDR tenemos un rango dinámico correcto. Los colores están bien, no tenemos pieles rositas si eliminamos el modo de belleza, que eso es bastante importante. Y en general tengo que decir que estoy bastante contento con la cámara delantera. En la zona trasera tenemos un sensor de profundidad de 2 megapíxeles que me ha sorprendido muchísimo. Lo cierto es que en objetos que no son personas, donde es mucho más fácil encontrar la silueta, sí que he notado grandes sorpresas, incluso haciendo una foto de un limón, que es una cosa completamente absurda, con la rama. He notado como el recorte de la rama es mucho mejor que en otros dispositivos mucho más caros. Con personas también pasa lo mismo, no tenemos ningún problema. El detalle como ya he comentado antes, el tema de perder tanto rango dinámico. De hecho vais a ver dos fotos tomadas con unos segundos de diferencia y veréis la gran diferencia que hay entre un cielo y el otro, simplemente por pequeños detalles. El sensor macro como casi siempre en condiciones de buena luz hace buenas fotografías, pero cuando hay menos luz lo cierto es que sufre muchísimo. Yo siempre lo digo, para mí son sensores que con estas calidades de 2 megapíxeles podrían desaparecer. Y ya la última cámara complementaria, por decirlo de alguna manera, tenemos un gran angular de 8 megapíxeles. A diferencia del X3 NFC, que fue la gran sorpresa que teníamos 13, aquí tenemos 8 y es un dispositivo más caro. Y aquí he notado lo que siempre noto en las lentes angulares. Cuando hablamos de fotografías con buenas condiciones de luz y sin grandes problemas a nivel de rango dinámico, donde tenemos una escena bastante plana a nivel de luces y sombras, bueno, la cámara es solvente y sobre todo ese gran angular queda súper bien y te gusta esa estética, esa imagen que tiene tipo GoPro, por decirlo de alguna manera, para que me entendáis, y gusta mucho. El problema es cuando baja un poquito la luz, lo cierto es que ahí perdemos bastante, incluso aunque activemos los modos específicos de noche, seguimos teniendo esos problemas. Tenemos bastante ruido, sobre todo en las esquinas, tenemos muy poca definición en las esquinas. Bueno, tengo que decir que es una cámara que entiendo que más o menos está como los rivales, pero justamente su hermano, o su primo, porque poco ya no debería ser hermano de Xiaomi, pero como lo queráis llamar, que es un poco más barato, tiene un gran angular mejor. Las diferencias no son muy grandes, pero sí que es cierto que en las situaciones más complicadas es donde más pecho saca, y ahí es donde realmente se debe medir la calidad de una cámara. A nivel de vídeo, el teléfono me ha sorprendido bastante, el 4K a 30 fotonadas por segundo, parece que se ha instalado en esta gama, y lo cierto es que viene muy bien. Tenemos buena calidad, tenemos en general unos buenos colores, el rango dinámico no está nada mal, lo cierto es que me ha sorprendido bastante, incluso puedo decir que viendo a lo mejor el rango dinámico normal de la cámara sin HDR, creo que el vídeo está muy bien conseguido. A nivel de detalle estamos bien, tenemos el Full HD a 60 fotonadas por segundo, tampoco está mal, y la cámara lenta sí que perdemos bastante calidad, pero bueno, hay que entender que es para lo que son pequeños clips, con esas pequeñas rampas de velocidad, donde el móvil automáticamente hace una zona un poquito más lenta, y ya está. Así que tengo que decir que en general, a nivel de vídeo, bastante contentos. Me ha sorprendido que no tenemos un modo de superestabilización, como he visto en otros dispositivos de Xiaomi de precios parecidos, que lo hace con la cámara gran angular. En este caso puede ser otro pequeño pero de tener un sensor inferior de 8 megapíxeles, frente a otros dispositivos de la marca, a precios similares que tienen ese sensor de 13, que es un poco mejor. Hablando ya a nivel de procesado, sí que es cierto que he notado un poco lo más habitual en Xiaomi. Tenemos bastantes problemas a la hora de leer la temperatura de color, tenemos desde fotos que salen frías a fotos que salen cálidas, hechas con segundos de diferencia. Es un problema que veo que es bastante recurrente en Xiaomi y que aquí sigue pasando. No son grandes diferencias, no estamos muy lejos de lo que debería ser a lo mejor la temperatura de color correcta. Después, por otro lado, creo que ellos mismos cuando ponen el algoritmo son conscientes de que tienen problemas con las luces muy altas en las fotos, y que la revientan. Inciso, que las revientan son estos pequeños artefactos que veis en alguna foto. De hecho, os voy a poner una foto por encima con una flecha de esto, es eso que lo revienta. Cuando tú en realidad intentas bajar un blanco mucho, los blancos no se pueden bajar en foto. Una vez que has perdido el color blanco, no puedes sacar información de él, entonces te quedan esas cosas ahí. En algunos casos salen rosas, en otros casos salen verdes, hacen tono turquesa. En Xiaomi se nota mucho y se nota además sobre todo con las fotos que son un poquito frías. Se notan mucho más esos tonos turquesa. Y aquí lo he notado en varias fotografías. Sí que es cierto que son situaciones muy complicadas, por eso se hicieron las fotos en esas situaciones, pero lo he notado y me ha sorprendido, quizás tengo que decir, para mal. Es algo que he visto en muchos dispositivos de Xiaomi de precios parecidos y aquí pensaba que se podía haber corregido un poco porque me daba la impresión de que Xiaomi ha ido ahí poco a poco evolucionando en ese sentido y aquí también lo tenemos. Menos a lo mejor que en terminales un poco más antiguos, pero sigue ahí. Y por otro lado también algo que sí que he notado también en Xiaomi es que las sombras cuando están en primer plano, sobre todo en las esquinas inferiores, pues tienen ahí un poco el problema a veces en darnos más información en esas sombras. No sé si es porque tienen miedo a que esos elementos que estén detrás, que son más claros, tengan estos pequeños problemas, hagan esos pequeños artefactos, pero sí que es cierto que creo que a lo mejor en algún caso podría ser un poco mejor. Hay algunas fotografías en las que creo que está muy bien controlado, por ejemplo, una de un árbol que voy a poner ahora, creo que está muy bien hecho, creo que está dentro de la dificultad que tenía la toma, creo que está muy bien conseguido, pero por otro lado creo que en otras no. Y después eso solo pasa en la cámara principal. El gran angular tiene muchos más problemas para controlar el rango dinámico, evidentemente mucho peor. También a nivel de colores lo que tengo que decir es que, a excepción de estos pequeños detalles de la temperatura de color, que a veces baila un poco, me ha sorprendido bastante. Xiaomi a veces hacía colores un poco raros, en especial en las pieles, aquí no hemos tenido ese problema. Lo que sí que me ha sorprendido es el modo noche. Sí que es cierto que ya lo había probado en otros terminales de Xiaomi y aquí me ha sorprendido, sobre todo en el gran angular. No porque haga maravillas, pero sí que es cierto que mejora mucho lo que he visto en otros dispositivos. Hay dispositivos de esta gama de precios que tú coges el gran angular y le pones el modo noche, si es que lo tienen, aquí lo tenemos, lo cual es una gran noticia. Y haces la foto y prácticamente no hay ninguna diferencia. Aquí son evidentes. La foto está más limpia, así que este toque el pasteado es regular, pero conseguimos más información, sobre todo en esos tonos medios, que a veces en las fotografías con muy poca luz se pierden. Y aquí lo tenemos, lo cual tengo que decir que es una muy buena sorpresa. En la cámara principal el modo noche es muy bueno y sobre todo lo que nos ayuda es a corregir esas luces en situaciones en las cuales tienes una farola, por ejemplo, en una calle, esa luz con el modo normal que tiene esta cámara te quedaría completamente reventada, como ya os he explicado antes. Con el modo noche, pues tenemos una manera de corregirla un poquito más sencilla y tengo que reconocer que me ha gustado bastante, sin ser ninguna maravilla, está bastante bien. A nivel de aplicación, sí que me gusta bastante la aplicación de Xiaomi, sí que ha mejorado bastante y tiene cosas muy interesantes colocadas bastante bien. Pero sí que es cierto que hay otras que quizás son un poco raras. Por ejemplo, tenemos cuatro opciones para hacer foto en un menú deslizante en la zona inferior. Tenemos el modo pro, el modo vídeo, el modo foto y el modo retrato. Pero curiosamente no encontramos el modo nocturno, que yo creo que va a haber mucha más gente que utilice el modo nocturno que el modo pro. Para el modo nocturno tenemos que ir a la opción de más, donde tenemos el modo nocturno, el modo de 64 megapíxeles y tenemos cosas como vídeo corto, panorámica para escanear documentos, un V-log que nos monta diferentes partes de vídeo que nosotros podemos hacer, podemos grabar, nos hacen los efectos de transición, tenemos la cámara lenta, tenemos timelapse y tenemos el modo clonar. Y lo que hace es te duplica. Es un añadido que a mucha gente le está gustando mucho y lo cierto es que lo quería comentar. Y otro pequeño detalle es que, en este caso, si queremos escoger el modo macro, como en otros fabricantes, no tenemos que ir a más. O no tenemos la opción desde el modo de seleccionar las diferentes lentes, donde tenemos el 1x, el 0.6x, el 2x, sino que desde el modo foto tenemos que abrir el menú de hamburguesa de la zona superior derecha para ir al menú. Y ahí escogemos el modo super macro, lo cual, bueno, es bastante interesante y bastante gracioso y lo cierto es que a mí me ha sorprendido bastante. Y ya para finalizar el vídeo, hablando de la Gcam, no he encontrado ninguna versión, por lo menos yo no la he encontrado, que las que he instalado, las fotos que he visto, no he visto grandes cambios, en la cual haya grandes diferencias con la aplicación nativa. Así que en este caso no tendremos esa suerte, aunque es un dispositivo bastante nuevo y estoy seguro que seguramente en las próximas semanas, o en los próximos meses tendremos una versión funcional, teniendo en cuenta que tiene un procesador Snapdragon y seguramente consigamos algo que mejore, sobre todo en las situaciones más complicadas y en especial ese modo noche que siempre tiene Google, que siempre consigue un poco más. Así que nada, este ha sido el vídeo. Cualquier duda, consulta, pregunta, comentario, vídeo que os interese, cosa que necesitáis aprender o que queráis aprender, que yo os pueda echar una mano, me lo dejáis en la sección de comentarios. Si es una idea de vídeo, pues intentad hacer, si tiene cierto sentido y si no, pues os intentaré contestar, como siempre suelo hacer en los comentarios. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. No olvidéis en darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo.